Ya no me enamoro Yo no tengo eros, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano Ya no me enamoro Yo no tengo eros, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano I was made for this shit, sigo buscando los checks Yo sé que tú no me entiendes, ya niggas don't understand Es que no estamos forzando Es que mi talento lo tiene loco, lo tiene a todo cabeceante Tengo los cueros llamando, quieren a su coro sano Pegao en my city, se que están guasas Ya niggas que never stop I never like y siempre la tengo Si sepas un word of money We coming different now En Madon Levo no hay fallo We coming different now En movimiento no ando Diferente movimiento Trabajando en mi legado No soy un novato Pichan page, nega estoy pago Tengo tu cuero chupando Tengo tu cuero chupando Lo to me now Ya no me enamoro Yo no tengo oro, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano Ya no me enamoro Yo no tengo oro, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano Estoy controlando el movimiento en la palma de mi mano En el 20-20 fue que empezamos el 21 de mi año Ya niggas estoy haciendo vision Gotta get it, niggas estoy vicious Had to make up with a decision Te llamo Willy, te hacemos tu Leo Ya no me enamoro Yo no tengo oro, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano Ya no me enamoro Yo no tengo oro, quiero dinero, se goceo Te quito tu plato, sigo durmiendo y lo busco primero Ahora empezamos, no es mi culpa que soy un veterano Que soy un veterano ¡Gracias!